Bienvenidos amigos a un nuevo video más y hoy les quiero informar de lo que está ocurriendo en el caso Fernando Villavicencio porque como era de esperarse hay actualizaciones precisamente cuando se acerca el debate presidencial y a pocos días de las votaciones en esta segunda vuelta electoral. No se pierda los detalles porque van a estar muy interesantes y recuerde que suscribirse al canal es totalmente gratis y ayuda un montón. De igual manera seguir en la página. Según la parte que investiga dicen que la fiscalía ya tiene buenos detalles e indicios de las personas responsables de lo ocurrido a Fernando Villavicencio y también se van a investigar a más personas como los guardias que cafetearon a aquella persona que pudo haber sido clave en este caso. Vamos a ver de qué se trata. Las versiones de los funcionarios policiales que cumplieron las funciones de seguridad del señor Fernando Villavicencio si los policías están proporcionando toda la información necesaria esto con la finalidad que fiscalía cuente con los elementos de convicción necesarios para que pueda dar con los responsables sea por acción o por misión sea dentro de la institución policial o externamente. Hay cosas que no se han dicho en proceso, doctor, y que usted ha mencionado que no se está diciendo. Toda esta información que están divulgando habría, tal vez estaría tratando de desviar la atención a donde se pasaron los hechos. Sí, yo estoy evidenciando que algunos políticos están vociferando que el día de los hechos el señor Fernando Villavicencio no contaba con un conductor. Pues permítanme decirles que sí había un conductor personal del grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional, inclusive que fueron ellos quienes ejecutaron al delincuente. Entonces no se puede desinformar la ciudadanía. El público ecuatoriano necesita conocer la verdad. Yo considero que la señora Fiscal General de la Nación en los próximos días ya se pronunciará con el avance de la investigación y sobre todo por equipos que han venido de otros países para colaborar con los autores intelectuales de este hecho. Yo considero que Fiscalía debería vincular a más personas. Hay buena información que reposa dentro del expediente investigativo y sobre todo la información que se ha proporcionado por parte de funcionarios policiales. Tienen la plena seguridad que quienes daban seguridad al señor Fernando Villavicencio han proporcionado buena información. Estoy más que seguro que la Fiscalía se pronunciará ya en los próximos días con buenos resultados. Las asistencias internacionales han sido también una pieza clave y esta información que ha salido en las últimas horas de Diego Vallejo, que entregará el día de hoy en Estados Unidos al FBI, servirá para parte de esta información. Mire, la colaboración internacional ha sido algo muy importante en esta investigación. Sí, hay que rescatar que cuentan con buenos equipos investigativos tecnológicos, sobre todo para poder dar los dispositivos similares y otros poder recabar otros elementos de comisión para que Fiscalía, bajo la teoría de la imputación auditiva, presente sus cargos del día y hora que va a llevarse a efecto en la audiencia de Barzoni Preparatoria. Por otra parte, la ex esposa del señor Villavicencio, Verónica Zaraus, dice que ya hay información de los autores intelectuales. Estamos en el camino para llegar a ellos, mencionaba Zaraus. Algún día vamos a llegar a los poderosos. Escuchemos. Por favor, no, no, por favor señora, regálenos ese minuto. Pero no hay mucho que decir, todavía estamos en instrucción fiscal. Sí, y hoy día ha habido una versión, y usted estuvo presente en la versión. Por favor, si nos puede comunicar satisfecha con lo que comunicó el ex seguridad de Fernando. Y digo ex porque Fernando ya no está, ¿no? Vamos a estar satisfechos cuando lleguemos a los autores intelectuales del crimen de Fernando. ¿Se podrá llegar a los autores intelectuales, señora Verónica? Estamos en el camino para llegar a eso. ¿Hay evidencia, hay indicios para llegar a ellos? Tomará tiempo, pero vamos a llegar, vamos a llegar. Lo que tenemos ahora son los materiales, y las versiones que se están receptando todavía son ampliaciones. Entonces vamos a tener un poco más de paciencia, porque esto no es, esto es una carrera de resistencia, además. ¿La información que venga de Vallejo del exterior podrá revelar algo, podrá tal vez molestiar a políticos? Cuando el señor Vallejo le quiera decir algo y no solo llamar la atención a través de los medios. Hasta ahora no ha dicho nada, ya le llamaron a que rinda versión y la disirió. Veamos si se presenta en la segunda ocasión. Ahora, ¿usted cree que los autores intelectuales son políticos o son ciudadanos que ordenaron la ejecución de Fernando? No podría atreverme a dar nombres, pero ciudadanos comunes como nosotros realmente no lo son. Son gente muy poderosa. ¿Confía en que la Fiscalía actúe en base a los elementos que tenga? La Fiscalía está actuando de manera transparente y oportuna en el caso. No necesitamos que haya celeridad, como muchos autores piden. Necesitamos transparencia total aquí. ¿Se podrá llegar a la gente poderosa? Algún día vamos a llegar. Gracias, señora. A ustedes. Y por otra parte, Patricio Carrillo, la bancada de Construye, también se pronunció hace pocas horas nada más. Y van a pedir, dicen ellos, una comisión ocasional para que se investigue inmediatamente lo ocurrido. Veamos qué se dijo a continuación. La Fiscalía deberá hacer su trabajo, investigar a quien tenga que investigar. Lo mismo hará la comisión ocasional desde la Asamblea Nacional. Esto no es un juego. Diego Vallejo dijo que tenía toda la información, así que Fiscalía ya lo llamó a rendir versión. No se ha presentado, ha pedido nueva fecha. Y hoy estamos aquí para exigir que comparezca y entregue toda la información que será de mucha utilidad para la investigación que está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Y quiero decirles a todos ustedes que si bien es cierto asesinaron a Fernando Villavicencio, levantaron a todo un país. Y aquí tendrán a 30 legisladores. Que les guste o no les guste, haremos retumbar el nombre de Fernando Villavicencio. El reconocimiento público es que el día 13 de abril de 2023, Fernando Villavicencio tuvo una conversación con dos exasambleístas en el parvis de la Asamblea Nacional antes de ingresar a una sesión en la Asamblea Nacional del Pleno, donde ellas se comunicaron de que aparentemente se estuviera fraguando un atentado en contra de Fernando Aliciro Sicariato, en la cual le dieron cinco nombres a Fernando de las Asambleístas, de los cuales se presentó la debida denuncia, reposa que en esa fiscalía está avanzando ese proceso completamente diferente al tema del asesinato de Fernando, ya que el delito por el pasado fue por intimidación de ese conocimiento público que de los asambleístas se hubiera denunciado. Esa es la finalidad principal. Los poderosos escondidos tras un crimen perfecto, pues. No sé si hay un crimen perfecto, yo creo que no, pero vamos a exigir porque esto es fundamental para la democracia en el país, esto es trascendental. Aquí no necesitamos que vayan creando nuevos objetivos, aquí necesitamos y el Ecuador demanda que los autores intelectuales lleguen a determinarse y que esas confesiones realmente sean las que nos ayuden. Hoy no queremos que especulen declarándose, no porque ellos se digan que son víctimas electorales ya están justificados ante la sociedad ecuatoriana. Creo que el Ecuador tiene absolutamente claridad hacia dónde están las sospechas, pero eso necesitamos que ahora en una prueba procesal se determine. Bueno amigos, eso es todo de momento en la actualización del caso Fernando Villavicencio. Lo espero en un siguiente video y recuerde que si no se quiere perder nada, debe suscribirse al canal y seguirme en la página. Saludos.